Es seguro que te tengo aquí, y no te tengo Cuántas veces me has oído hablar, y no me escuchías Yo no sé si es que tengo la razón, pero mis celos Me atormentan y aunque sé que me hacen mal Por ti los tengo, tal parece que todo me sale mal Si yo te quiero, pero hay dudas que me vayas a engañar Y yo me muero ¿Y qué puedo hacer? Hazme entender que no estoy solo Que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera ¿Y qué puedo hacer? Hazme entender que tú me quieres Que nunca he habido y que en tu vida nunca habrá otros quereres ¿Y qué puedo hacer? Hazme entender que no estoy solo Que tú me vas a acompañar en mi vejez hasta que muera ¿Y qué puedo hacer? Hazme entender que tú me quieres Que nunca he habido y que en tu vida nunca habrá otros quereres Hazme entender que tú me quieres Hazme entender con Ernesto Sosa Naranjo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!